Estamos todavía en la transición, estamos viendo cómo se acaba de generar. Es una previsión para que tengamos dentro del marco de la ley, pero estoy seguro que, y por experiencia de otros gobernadores, se eleva mucho el sistema una vez que está al 100% instalado el tema del bienestar. Sin embargo, nosotros no nos vamos a hacer a un lado, vamos a ser responsables hasta el último minuto de la salud de los poblanos y de las poblanas, ya sea con recurso federal o con recurso estatal, lo de que va a estar cubierto va a estar cubierto. Gracias.